Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró esta mañana que fueron productivas las reuniones bilateral y trilateral celebradas el lunes y el martes en Palacio Nacional con las delegaciones de Estados Unidos y Canadá. Indicó que coincidieron en continuar fortaleciendo la política preventiva contra el tráfico y consumo de drogas. Esto como parte de la tarea de detener las causas de la violencia. Se acordó también incrementar y fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión y control de los puertos y fronteras. Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines. Que se refuerce la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos. En seguimiento al tráfico ilegal de armas, Estados Unidos y México acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en nuestro país a las organizaciones criminales.